Bienvenidos una semana más a mi pulpito la gallega. Estamos en plena temporada de esto que a mí me encanta. Hay otra cosa que me encanta más todavía, pero los espárragos a la que llega la primavera, en este caso el espárrago blanco, el rey de los espárragos, el espárrago verde, está muy bueno para cierto tipo de preparaciones, incluso cuanto más crudo mejor, como nos va a pasar con este también. Pero sí es verdad que el espárrago blanco, que lo podemos encontrar en Tudela de Duero, lo podemos encontrar también en Navarra, que son digamos los más famosos, pero también lo encontramos en Fuentes Auco y de muy buena calidad y justo aquí, al ladito de Salamanca. ¿Cómo cocinar estos espárragos? Bueno, pues tenemos que tener en cuenta dos cosas. Cuanto menos frescos estén, más capa exterior van a tener, es decir, que el espárrago tal cual lo sacamos de la tierra prácticamente nos lo podríamos comer así, pegarle un mordisco y no tendrían estas partes fibrosas. Pero sí es verdad que cuando el aire le empieza a dar, tenemos que pelarlo con un pelador, con una puntilla, tranquilamente, hasta que veamos que está perfectamente blanco, nacarado y que cuando vayamos a morderlo, bueno, pues no estén esas fibras que no vienen al caso. ¿Cómo cocinarlo? Pues de formas muy sencillas, pero tenemos una cocción al vacío, envasado, tranquilamente, lo metemos en agua y lo terminamos cocinando hasta que esté prácticamente tierno. Pero simplemente en agua, con un poquito de sal y un poquito de azúcar, hasta el momento en el que pinchemos y el espárrago no suba, que se termine cayéndose, al igual que cuando trabajamos con otro tipo de verduras. Si es verdad que la parte también de un poquito más abajo, la parte que está más metida, siempre va a ser un poco más dura. Entonces, si no tenéis este tipo de cocción un poquito más controlada, cortáis al centro y añadís siempre esta parte un par de minutos antes que la punta. Entonces, ellos van a cocer las dos a la vez. ¿Y cómo lo vamos a acompañar? Pues con el rey de la baraja, que es el jamón ibérico de bellota, que esto yo no he podido resistirme, tal cual lo estaba abriendo. En mulas lo hacen extraordinariamente bueno, ibérico de bellota, siempre hay que pedir ese apellido. En su finca, en rodillo, además esos cerditos felices, como os comento siempre, no pueden dar un jamón más espectacular, más veteado y con un aroma a lo que tiene que ser, que es realmente a bellota. ¿Cómo vamos a compaginar estos ingredientes? Bueno, pues normalmente en la receta tradicional lo que hacemos es saltear ligeramente los espárragos con un poquito de aceite y añadir el jamón. Pero un jamón de bellota no lo vamos a cocinar, con lo cual eso sería un sacrilegio total. Entonces yo lo que voy a hacer es quedarme con la parte exterior de los espárragos y voy a hacer una especie de crema de espárragos a la que le vamos a añadir un poquito de caldo de jamón y un poquito de este ingrediente que es espectacular porque el vino, normalmente con el espárrago, nunca nos va a casar bien, a no ser que sea un vino de Jerez. Pero sin embargo, la cerveza, esta rubia bizarra, es un verdadero espectáculo para maridar este espárrago. Vamos a hacer esa cremita y luego va a quedar un emplatado chulo, simplemente con el jamón ibérico puesto por encima, con el calorcito de los espárragos, que le daré un golpe de plancha y ya veréis si esto está sudando así, que yo no sé si va a llegar al final del programa todavía, igual me lo pongo antes, cómo va a sudar más todavía con ese golpecito de calor que tienen los espárragos. Preparo la crema y volvemos en un segundo. Habéis visto que es súper sencilla esta crema de espárragos, que la podéis hacer al natural para cualquier tipo de elaboración, para acompañar pescados, para acompañar carnes, pero en este caso va a ser con unas lasquitas de jamón por encima. Un poquito de aceite de oliva virgen extra, siempre este maravilloso acucinco, salmantino, arribes del duero, no os olvidéis que tenéis que consumir productos de aquí siempre y lo que hacemos es añadirle un poquito de cebolla pochada o pocharla directamente nosotros también, aquí ya sabéis que tenemos que ahorrar tiempo, añadimos los espárragos, un poquito de cerveza y la dejamos reducir y un poquito también de caldo de jamón, si tenemos un caldo de verduras o incluso un poquito de agua. Ponemos a punto de sal, trituramos, colamos un poquito y lo que vamos a hacer es ya simplemente al final calentar un poquito, darle un golpecito para que queden así doraditos como habéis visto estos espárragos y ponerlos justo distribuidos así con un poquito de arte alrededor del plato, así con un poquito de alegría siempre las cosas pintan un poco mejor. Vamos a llenar bien ese fondo del plato, vamos a colocar esta maravilla de jamón ibérico de bellota justo cada trocito encima de uno de los espárragos y siempre vamos a dejar la punta libre, eso sí, para que se vea que estamos trabajando con un producto fresco, un espárrago de lata jamás se quedaría de pie así, eso también lo sabéis y además no es que sean malos, si encontramos una buena conserva no pasaría nada, pero no suele ser el caso, entonces bien, son conservas que están muy cocinadas ya, que llevan mucho tiempo en ese líquido de gobierno y al final terminan perdiendo un poco la textura. Entonces simplemente lo que añadimos aquí también son, yo lo tenía, podéis añadir un poquito de cebollín, un poquito de cualquier hierba, esto es una hierba de curry, es un curry, bueno pues tiene un toquecito muy suave a curry, no tiene nada que ver con la mezcla de especias que es el curry directamente, yo es la primera vez que lo veo así en fresco cerca y justo cuando vayamos a, bueno, esto se lo servimos al comenzar así y luego justo al final añadimos esta cremita de espárragos, esta sopa de espárragos cremosísima y con todo el saborazo justo en el centro y evidentemente, como suele pasar, no me resisto a darle este toque que al espárrago le va genial, que es el aceite de oliva virgen extra y que al jamón le va mejor que mejor. Nosotros nos vemos la semana que viene con otra receta tan sana, tan saludable y tan sabrosa como estos espárragos con jamón ibérico de bellota de cárnicas mulas. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.